suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos os acordáis de la famosa frase nuestro presis ya en la porta allá por el año 2009 al loro que no estamos tan mal hombre y que el enemigo lo tenemos en casa y que muchos dicen que son culés pero en verdad no lo son lo son solo por interés pues se ha vuelto a repetir la misma situación una tele catalana que supongo que ha recibido dinero pues ha soltado un bulo como una casa en contra del barcelona para fastidiar al barça y para fastidiar en mi opinión a la directiva desde la puerta o sea creyendo que soltando este bulo van a hacer daño a la puerta y a su junta directiva pero no se dan cuenta de que soltando este bulo que oye que vamos a hablar de él ahora mismo lo que hacen daño es al club y al escudo no hacen daño a la puerta y a la directiva de la puerta soltando este bulo que ya sabemos todos de dónde vienen estos tiros nosotros ya sabemos de quién se trata quién ha pagado seguramente este este medio catalán para que suelte este bulo y hacer daño al barcelona auténtica vergüenza vamos a por ello pues bien pese al último bulo que acaba de soltar un famoso medio catalán para fastidiar al barcelona afirmando que la empresa que llegó a un acuerdo para que el barça le ceda el 16 por ciento de barça estudios se chopa atrás nuestro querido barcelona sigue adelante con la nueva palanca el barcelona tiene previsto ingresar en los próximos días 65 millones de euros por ceder el 16 por ciento de barça estudios el dinero ingresado está incluido en el plan de viabilidad para escribir a los nuevos fichajes y a los jugadores ya renovados el barcelona sigue adelante con la negociación para tirar adelante la nueva palanca económica según ha podido confirmar un medio culé muy importante en medio de la tormenta deportiva por la inminente adiós de usman dembele al psg el club sigue firme y trabajando con discreción para llegar lo antes posible a un acuerdo imprescindible para poder cerrar con garantías el mercado de fichajes inscribir a los nuevos jugadores y a jugadores renovados que han llegado este verano al barcelona pese a las informaciones en los bulos que han llegado en las últimas horas la nueva palanca que permitirá inscribir a los fichajes en este mercado de verano no ha caído y desde el club insisten en la necesidad de mantener con discreción una operación que permitirá al club ingresar unos 65 millones de euros a cambio del 16 o mejor dicho a cambio de ceder el 16 por ciento de barça estudios sinceramente es una auténtica vergüenza decir que eres culé y sueltas los bulos para hacer daño a tu club bueno tú al menos si crees que en verdad haces daño eh a una directiva que te echó a la calle eh eh te mandó al carré y tú crees que que haces daño a esa directiva pero el daño lo estás haciendo la institución o sea tú estás haciendo daño al club al escudo no a la puerta y a su directiva no estás haciendo daño a la puerta con tu hate y tu rabia lo que estás haciendo daño es a la entidad blaugrana pero yo a la única conclusión a la que llego es que como ha dicho nuestro presi en 2009 no son culés no son culés se han aprovechado del barcelona eh y han dirigido al barcelona por interés de hecho la justicia lo está sacando cosas a la luz eh sacando los trapos sucios eh de que han utilizado al barcelona y han dirigido al barcelona por su propio interés eh y los resultados pues han delatado a esas personas que que en mi opinión no merecen ni la palabra persona ahí lo dejo total es un simple bulo que la directiva acaba de desmentir y la caverna y los mierdas de los haters de la puerta se van a quedar con las ganas y referente a la actualidad del barcelona Xavi ha reconocido que está muy decepcionado con Ousmane Dembélé el técnico del Barça ha reconocido que no pueden competir con la propuesta del Paris Saint Germain lamenta su adiós después de haberlo mimado tanto desde que llegó al banquillo al final del partido con tal Milan Xavi Hernández ha reconocido que ha acabado muy decepcionado con Ousmane Dembélé que en las próximas horas debe cerrar su traspaso al PSG el delantero francés ya no ha participado en el último duelo de la gira por los Estados Unidos y el técnico azulgrana ha confirmado que no ha contado con él precisamente porque ya les ha dicho que se va al club de la capital francesa vamos a ver Xavi que tienes 43 años tío de verdad como ha podido engañarte ese Dembélé sobre todo por la trayectoria que llevaba nuestro club 5 años y medio lesionado por su mala vida que lo han confirmado los médicos que las lesiones no eran fortuitas de 6 años en 6 años ha jugado 5 meses y tú has confiado en él y has dado la cara por él yo solamente espero y deseo que aprendas de esta puñalada y de esta traición de Ousmane Dembélé y ahora vamos al tema principal de hoy se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona los 3 fichajes que pide Xavi para volver a ganarlo todo con el Barça ya están prácticamente encarrilados se trata de un lateral derecho top un media punta extremo top mundial y un delanterazo centro el club ya tiene muy avanzadas las negociaciones con el Manchester City con la cesión de Joao Cancelo y Bernardo Silva y estas dos brutales cesiones se van a hacer con opción de compra obligatoria referente al delantero aquí viene la gran sorpresa el club está trabajando en adelantar la llegada de la joya brasileña Vito Roque Xavi cree que para poder competir en las tres competiciones sobre todo en la Champions League el equipo necesita más gol y por esto el Barcelona va a adelantar el aterrizaje de Vito Roque a la ciudad condal me parece fantástico porque con la llegada de estos tres cracks el Barça va a poder competir en las tres competiciones la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos